Un nuevo video, les habla Crocs. Tengo un pequeño update chiquitico, quería darles de lo que estuve haciendo el día de ayer. Les dije que iba a farmear Legion, que probablemente iba a probar algo de Blight, y lo hice. Y los resultados fueron no muy buenos. Vamos a comenzar con Legion primero que todo. Legion decidí comprarme las Watchstones y tenemos 4 Watchstones de 0,1% de chance de que caigan como emblemas en lugar de Splinters. Lo cual es 0,4% sumado a esto de acá, que es 25% de incremento, es 0,5% de chance de que caigan como emblemas en lugar de Splinters. Eso sumado a que tenemos un Legion adicional, que estamos pagando por aquí, más el Rusted Legion Scarab que estamos usando. Aquí tenemos, estamos usando, hicimos 10 mapas si no me equivoco, 10 mapas con eso y nada más me cayeron 2 emblemas puros. Cabe destacar que en estos mapas incluso tuve bastante suerte, me salieron que si 2, 3, y creo que hubo un mapa que tuve 4 Legions. Tuve un montón de Legions y aún así no tuve mucha suerte con los drops. Y yo sé que si calculamos esto decimos 0,5% quiere decir que 1 en 200 Splinters se va a convertir en un emblema. Pero así no se sentía antes. Yo me acuerdo, yo he hecho este farm muchas veces y lo he recomendado mucho. Si me han seguido en el canal, saben que lo he recomendado muchísimo. Esta liga algo ha cambiado. Porque yo recuerdo haber hecho este farm y en cada mapa, o por lo menos de 2 mapas, al menos uno me dropeaba un emblema y a veces hasta más. Yo sé que ha salido de mapas en los que tenía 4 emblemas puros. Es una locura. Y no estoy haciendo nada que no hiciera antes. No estoy cambiando nada. Mi build puede romper todo el emblema, así que no hay ningún problema por ahí. Pero bueno, eso lo estuve haciendo. Lo único que sacamos fueron 4 Exalted según Excellence Next. Debe ser como que alrededor de esto y esto, de 11.500 a 12.700. Eso supongo que van a ser como 4 Exalted o algo así. Sacamos como 4 Ex y eso ya es contando lo que gastamos en mapas y en escarabajos y todo eso. Así que 4 Ex no está mal en 10 mapas. Supongo que no es lo peor del mundo. Pero definitivamente no está ni cerca de lo que es Expedition. Y yo no esperaba. Yo decía, bueno, si puede ser un poquito peor que Expedition no hay problema. Aún así es divertido farmar Legion si tienes un build que pueda romper toda la Legion. Así que bueno, ni modo. Dije, vamos a pasar al siguiente farm. Vamos para hacer Blight. Blight no hice mapas Blighted. Lo que hice, quiero decir, hice mapas Blighted. No hice mapas normales con Blight. Y los mapas Blighted que hice, obviamente ya los consumí todos. Fueron como 12, 13 mapas. Hice como 3 o 4 Ravage Maps. Los Ravage Maps, debo decir que son los mejores. Sin lugar a duda, yo siento que dan como el doble de ganancias que un mapa Blighted normal. Pero tienes que completarlos, ¿ok? Perdí unos cuantos. Perdí como 2 mapas, 2 de los 4 que hice. Así que complicado. Si no los puedes hacer, si no tienes alguna estrategia para hacerlo, no recomiendo que los hagan. Porque obviamente perder el mapa por completo es terrible. No ganas nada. No es como un mapa normal en el que, bueno, hice hasta la mitad, saqué la mitad de recompensas. No, o sea, aquí tienes que hacerlo completo o no ganas nada. Así que bueno. Los mapas Blighted, Ravage son los mejores. En cuanto a los mapas Blighted, básicamente saqué 10 Exalted, estábamos en 87 cuando terminé con Expeditions. Y saqué 4 Exalted Maps, con eso llegamos a 91. Y 10 Exalted Maps con Glighted Maps. Los Blighted Maps definitivamente valen la pena. Son muy buenos, los recomiendo. Y bueno, si tienes un build cómodo que lo puedas hacer sin mucho problema, aún mejor. Pero ninguno de los dos métodos de farmeo pueden siquiera acercarse a lo que hice con Expedition. Pero ni cerca. Ni cerca. Así que vamos a tener que volver a Expedition. No nos queda de otra. Porque queremos ese Mage Blood y voy a farmearlo. Así que aquí tengo otros 12 mapitas de Expedition. Todos son de Knights of the Sun. Así que voy a farmear full Danning. Esta vez lo voy a hacer bien. Porque la vez pasada hice Danning y Tujen. Bien, entonces vamos a ver si ahora me va bien con... Si me va mejor, mejor dicho. Porque bien me fue, pero quiero ver si me va mejor con puro Danning. Aparte de que Borana, que es la jefa de Tujen... Complicada. Esa jefa, si tienes un mapa que tiene, no sé, multiles proyectiles o algo así, va a estar difícil hacerlo. Mientras que Orloth, si aprendes las mecánicas y esto, es más manejable. Sobre todo porque mi build no está hecho para eso, para ser jefe como tal. No está hecho por eso. Mi build está hecho para farmear rápido. Y bueno, Orloth lo puedo hacer sin mucho problema con mi build. Pero bueno, eso es básicamente lo que he estado haciendo. Probé Legion y Blight. Si tuviese que recomendar, diría haz Blight si realmente quieres hacerlo. Pero nada que ver, Expedition es el camino, por lo menos por ahora. Yo creo que lo único que se puede acercar a Expedition actualmente debe ser que puedas hacer hasta la ronda 28, 29 o 30 del Simulacrum. O que hagas haste con toda inversión. O sea, con toda inversión me refiero, todos los maestros en nivel alto, todos con los equipos correctos, haciendo blueprints, etc. Con todo eso, probablemente Legion Haste sea mejor o similar. No sé si sea mejor, porque si es mejor que esto. Yo digo, bueno, saqué en... no me acuerdo cuántos mapas habré hecho. Creo que había hecho entre 15 y 20 la vez pasada. Saqué como 65 Exalted, realmente. Yo dije 50 más en el video, pero realmente fueron como 65. Una vez que se vendieron los Astragalli, que se vendieron... No me acuerdo qué más se vendió, pero parte de la Currency ya la he estado convirtiendo a Exalted. Y a... bueno, y a Doctores. Ese es otro detalle que quiero dar, menos mal que me acordé. Tengo 4 Doctores que los fui comprando. No los... no me cayeron, así que los fui comprando. Es una buena idea ahorrar en Doctores. He estado subiendo de precio. Obviamente no soy... Creo que si Dammus... No sé si mañana va a bajar de precio o va a seguir subiendo. No lo sé. Pero yo estoy guardando mi plata en Doctores. Yo compré el primero como en 12,5. Después compré otro en 13. Después compré otro en 14. Y el último lo compré casi en 15. Y como pueden ver, ya estamos en 15.2. O sea que... Los Doctores están subiendo de precio. Debido a que es una liga de farmeo. Una liga de matar cosas. Así que todo lo que sea como un Headhunter o el Headhunter... Va a subir de precio muchísimo. Eso es por lo menos mi idea. Yo creo que va a seguir subiendo de precio un poquito más. Así que... Si quieren ahorrar su plata, yo diría Nurses o Doctores. Es una buena idea. Mirror Shards siempre creo que es algo positivo. Mirror, si tienes la plata para comer tu Mirror y quieres ahorrar plata. Mirror también es buena idea. Y otra cosa que puede ser... Creo que no hay... Lo otro sería Exalted directamente. Las Exalted han estado subiendo de precio. O manteniéndose ahorita en 146, 147. Tampoco es mala idea guardar Exalted si tienes Exalted. Por supuesto, si sacan la cuenta rápida, deben decir como que... Crocs, ya va. O sea, eso no me da 100 Exalted. 4 doctores son 60 y pico. Más estos son 70. Tal vez tenga 72, 75. En el resto de acá, tal vez tenga 75, tal vez 80. ¿Dónde están los otros 20 Exalted? Sinceramente, no lo sé. Probablemente estén... Bueno, tenemos un simulacro. Tenemos, yo qué sé, más Scalabs que vender. Tengo algunas cosas que tengo que vender todavía. Así que probablemente eso esté. Eso esté. No obstante, quiero decirles, sí, el Excellence calcula prácticamente todo. Puede que haya algunas cosas, sobre todo en las últimas páginas, que tal vez sean un poquito irreales. Por lo menos el Ancient Orb... Ah, el Ancient Orb está mal. Ese no es el precio. Esto realmente es un bug, porque el Ancient Orb no vale esto para nada. El Ancient Orb vale bastante ahorita. Vale 12 caos. De hecho, 16 caos. Lo he estado vendiendo en 6. Es un Exalted y se me vendieron yo unos cuantos. Ya me quedan 4 nada más. Así que bueno, obviamente puede que esto tenga algunos problemas. Seguramente en cuanto a las cartas, tal vez aquí tenga algunos inconvenientes. Entonces, las esencias puede que también sean algún poquito problemáticas y sumen un caos cuando realmente no se van a vender en un caos. No lo sé. Puede que haya algo aquí que no cuadre. Pero en general, sobre todo que yo lo esté haciendo de una forma no tan científica, sino más como que al ojo por ciento. Excellence es lo que yo uso para más o menos saber cuánta plata tengo. Y lo bueno de Excellence es que si no tienes mucha claridad, como por ejemplo esto, yo no he vendido... Todavía no he vendido estas cosas. Las del Lirium Orbs no las he vendido. Así que probablemente aquí tengo 5 de estas. Tal vez aquí tengo algo. Mira, 18 caos. Aquí tengo 60 caos más para vender. Y si no, puedo ir a Harvest y cambiarlas por otras. Esperar a que se conviertan en algo un poquito más valioso. Así que bueno. Nada. Eso es lo que he estado haciendo el día de ayer. Voy a seguir dándole con full mapas de Expedition. O con Logbooks, mejor dicho. Y vamos a acercarnos a ese Mage Vault. Ese Mage Vault va a ser mío. Hay suerte que va a ser mío. Así que nada, gente. Espero que hayan disfrutado este pequeño update, este diario de progreso. Y nos vemos en la próxima.